Vamos a practicar mi menor y la menor. El mi menor lo vamos a hacer dedo 1, dedo 2, dedo 3 y dedo 4. El dedo 2 y el dedo 3 van a ir puestos en la quinta cuerda, en la cuarta cuerda, en el segundo traste. Eso es mi menor. Ahora, vamos a pasar al la menor. Vamos a dejar estos dos deditos como si estuviesen pegados con algún pegante en este lugar. Y los vas a bajar dos cuerdas, perdón, los vas a bajar una cuerda, están acá y baja. Y agrego el dedo 1 en la segunda cuerda, primer traste. Y ahí tenemos el la menor. Repito. El mi menor, entonces subo estos dos deditos y suelto este y es mi menor. Y el la menor bajo estos dos deditos, agrego este y es la menor. Mi menor. La menor. Mi menor. La menor. Mi menor. La menor. Mi menor. Ahora, a la mano derecha vamos a empezar a hacer golpes de cuatro tiempos. Primero con el pulgar, segundo con el índice, tercero con todos los deditos y cuarto con el índice nuevamente. De a cuatro tiempos. De a cuatro tiempos. Pulgar. Uno, dos, tres, cuatro. La menor. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Mi menor. Uno, dos, tres, cuatro. La menor. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos a hacerlo con el índice bajando solamente. Mi menor. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Mi manito está como cogiendo una pelotica, está redonda. Pero tengo el dedo índice en suelto. Mi menor. La menor. Mi menor. La menor. Mi menor. Ahora voy a hacerlo con los cuatro dedos. Que también se le puede llamar como rasguero. Uno, dos, tres, cuatro. La menor. Mi menor. La menor. Mi menor. Ahora vamos a hacerlo con el índice solo subiendo. La menor. Mi menor. La menor. Mi menor. La menor. Mi menor. La menor. La menor. La menor. La menor. La menor. y subo con el índice una vez, serían cuatro tiempos pero combinados 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, la menor 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, mi menor 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, la menor 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, mi menor la menor mi menor ¡Gracias!